Sí, el Partido Nacional y el Frente Amplio vienen en las distintas encuestas, cabeza a cabeza, para ganar estas elecciones. Y vamos con Omar Lafruf, candidato a intendente por el Partido Nacional de Río Negro. Buenos días, Lafruf, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Muchas gracias por permitirme esta participación. Muchas gracias. Bueno, estamos casi en la recta final de esta campaña por las elecciones, que fue pospuesta por la pandemia. ¿Cómo ve el escenario y cómo se encara este último tramo con estas encuestas que decíamos que dan un cabeza a cabeza entre el Frente Amplio y el Partido Nacional? No, nosotros con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha gente a nuestro estilo, recorriendo casa por casa, visitando a la gente. Y que eso lo pongo como un mérito grande. Ustedes se cuentan que después de haber gobernado 10 años Río Negro y después de haber sido 5 años diputado y ahora fui electo de vuelta, el salir casa por casa a golpear, no elegir la puerta que golpeo, independientemente de quién va a salir de esa casa, me siento absolutamente tranquilo y muy feliz que la gente nos recuerda con lo que hicimos y nos recibe con afecto y con cariño. Y están todos esperando que podamos volver a Río Negro para dar satisfacción, por lo menos en parte, al clamor popular que es el trabajo. El principal problema de Río Negro es el empleo y el trabajo y nosotros a eso nos estamos comprometiendo, a trabajar para que haya trabajo. ¿Esto a raíz de la pandemia o ya era un problema antes y se intensificó? No, no, era un problema antes. Es una de las críticas que yo le hago a esta administración, a nuestra administración vinieron más de 70 empresas al departamento y creció el comercio local y las empresas y las agroindustrias locales. Y en estos 5 años no ha venido ninguna y por lo tanto eso repercute mucho. No es por el problema de la pandemia. La pandemia lo agrandó un poco, pero a su vez la pandemia también nos favoreció, aunque le parezca mentira, en el comercio local, porque al estar cerrado el puente el comercio local creció. Bien, y justamente hablando de la pandemia en su lanzamiento electoral, en un año donde se necesitan tantos insumos médicos y personal médico, fue bastante duro porque ahí habló de la falta de medicamentos, de médicos, de no contar con ambulancias en buen estado. ¿Esto lo ha conversado con el gobierno nacional? Sí, yo eso hago hincapié más que nada en el medio rural. Yo creo que el país entero, o la mayoría por lo menos, no conoce lo que pasa en el medio rural, sobre todo con la salud. Es inhumano en muchos lugares lo que pasa con la salud. Porque además, aparte de no haber mucha cosa, de no haber médicos en la inmensa mayoría de los pueblos rurales, no tenemos camino, los caminos están realmente a la miseria, las ambulancias en muchos lugares están muy mal, y por lo tanto ese poblador del medio rural sabe que si le pasa algo es grave, es muy grave. Hasta hace muy poco no se le permitía tener stock de medicamentos, por lo tanto la gente tenía que ir en algún camión de la madera al hospital de Yuna a buscar medicamentos o algo. O sea, yo no lo generalizo en el departamento, pero a veces lo que le criticamos al gobierno, al centralismo montevillano, si se quiere, a veces pasa en los departamentos también. Y nosotros hicimos un gobierno muy descentralizado, muy descentralizado. Y es más, con el presidente Lacalle Pou, hemos hablado mucho de este tema, y hay un concepto central de mi gobierno del Partido Nacional, con la coalición, de descentralizar a las intendencias muchas tareas, que se van a hacer mucho mejor, con más economía y de mejor eficiencia. La campaña en Río Negro tuvo momentos de crispación en el último mes, particularmente quien va por la reelección, Oscar Terzai, se molestó bastante con unas declaraciones suyas, a propósito que dijo que era indigno que se estuvieran inaugurando obras a dos meses de las elecciones, cuando usted lo señalaba. Concretamente, ¿qué es lo que denunció y qué es lo que le molestaba a propósito de esas obras? No, a mí no me molestaba la inauguración de las obras que ya venían haciéndose. Yo no dije eso, dije que me molestaba que se iniciaran cosas, obras, después de haber pasado prácticamente todo el periodo. ¿Por qué? Porque hoy, 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 en el día de hoy, se están haciendo calles en muchos lugares del departamento, que no se hicieron durante cinco años. Entonces, si no hubiese habido la pandemia, prácticamente este gobierno no hubiese inaugurado una sola obra. Las inauguraciones, las obras que se venían haciendo, está bien, hay que inaugurarlas si se terminaron, porque no es justo que la gente no tenga la obra. La calle tampoco protesto. Lo que sí digo, que pasamos cinco años comiendo polvo de tosca y ahora, un mes antes, se hace la calle. ¿Y eso empezó a ocurrir a partir de la pandemia o se venía haciendo también en los meses previos, cuando estaba previsto que la elección fuera antes? No, se empezó a hacer un poco antes de la elección prevista para mayo, pero la inmensa mayoría comenzó después de mayo, cuando ya se había alargado la elección para septiembre. A propósito de las obras, una de las cosas que usted había señalado es la ineficiencia del actual gobierno departamental. Concretamente dijo que había 6 millones de dólares que tenía la intendencia para hacer obras que van a quedarle en realidad al próximo gobierno, pero que eso se estaba dando justamente por la incapacidad para gestionar esos recursos, para ejecutarlos. Sí, eso es el PDGM, Programa de Desarrollo y Gestión Municipal o Subnacional, que todo el quinquenio, el Banco Interamericano de Desarrollo, le entrega a las intendencias al gobierno nacional. Alrededor de 70 millones de dólares que son intendencias para ejecutar obras grandes. Y a Río Negro le toca alrededor de 4. Y entonces desde el 2016 a hoy no ejecutaron nada. Entonces ahora el intendente dice, le dejamos a la administración que viene proyectos por tanta plata. Bueno, pero en realidad son proyectos que hicieron ellos, que yo no sé si el que gane va a tener el mismo criterio de hacer esa obra. Otra cosa distinta es un fideicomiso que nosotros hicimos antes de irnos de la intendencia, de común acuerdo con todos los partidos. Ganara el que ganara iba a hacer esa obra, esto no. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de gastar 2 millones y medio de dólares en la ciudad de Yus, que es mi pueblo además, que es mi pueblo, para el parque lineal del centro de la ciudad, con un mirador enorme que cuesta una fortuna para mirar la ciudad. Yo, mi pueblo, todos lo conocemos, no precisamos. Ese mal gasto es el que quiero evitar. Ese proyecto, en vez de hacer y gastar 2 millones y medio de dólares, capaz que con un millón de dólares, pero dejamos precioso Yus. Y lo otro lo usamos en un barrio que no tiene saneamiento, no tiene cordón, no tiene calle, no tiene nada. Eso era mi... Y después lo otro que se ha gastado en consultorías, realmente es asombroso. Buen día, La Fluff. Del lado de la coalición que hoy gobierna el Uruguay, en las elecciones municipales han habido distintas soluciones, por llamarlo así. En Montevideo, por ejemplo, la coalición va toda junta detrás de un solo candidato. En otros departamentos han habido acuerdos parciales. Algunos de los partidos de la coalición van juntos. En Río Negro hay candidatos del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. ¿No se buscó una alianza? ¿No se pudo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo siempre fui de la idea de que... Bueno, buen día, Leo, un gusto de verte. Compartimos la historia de la Facultad Veterinaria. Y sí, yo pretendía que se hiciera la coalición a nivel departamental. Lamentablemente no lo logramos. Sí logramos un grupo grande, que es Acuerdo Victoria, que fueron militantes de Cabildo Abierto, donde está el que fue candidato de Cabildo Abierto a la diputación. Bueno, eso provocó un problema ahí, incluso los expulsaron de Cabildo. Y después, dentro del Partido Colorado, tenemos más afinidad con un grupo de votantes del doctor Sanguinetti, que nos están apoyando. Y bueno, dentro del Partido Nacional también tengo que decir que soy candidato yo, pero también es este candidato Pablo Desgroso, que es otro compañero del Partido Nacional. En general, la elección departamental es diferente a la nacional. Yo les puedo decir con certeza que nunca gané el voto del Partido Nacional. Yo gané en el 2005 y en el 2010 la independencia con votos extrapartidarios, especialmente del Partido Colorado y algunos del Frente Amplio. ¿Y por qué la toma diferente la gente? Porque la gente en lo departamental hay un núcleo duro que vota al partido, sea el candidato que sea. Pero hay otro que elige el candidato que le parece que va a hacer más cosas por su comunidad, por su pueblo, por su barrio, por su lugar. El que está siempre, yo he estado siempre, siempre. En las buenas, en las malas. Ustedes recuerden que a mí me tocó gobernar 10 años con gobierno de Frente Amplio. Me tocaron los 3 primeros años de los 5 que tuvimos cortados los puentes en el peor conflicto de la historia y hubo que liderar ese movimiento porque no es fácil. Nosotros tuvimos que liderar la defensa de la inversión. Frente Amplio a mí no me puede reprochar que le haya restado un solo apoyo, mínimo que sea, nada. Supe mucha cosa de esa etapa y por lo tanto el pueblo de Efraiviento se puso al hombro la defensa. Si en aquel momento nos hubiesen torcido el brazo, la Asamblea de Vuelva de Chu, no hubiese estado UPM 1, no hubiese estado Monte del Plata y tampoco hubiese estado UPM 2. ¿Cuántos municipios hay en juego en el departamento de Río Negro, la FLU? Hay 3. YUM, que es el más grande, San Javier y Nuevo Berlín. ¿Hoy quién gobierna en cada uno de ellos? Bueno, hoy las 3 alcaldías son nuestras. Evidentemente, ahí tenemos una diferencia conceptual con el ex intendente Terzaghi en la descentralización del trabajo de los municipios. Ha sido un ninguneo total el trabajo del intendente con los municipios y bueno, ahora en esta campaña electoral él plantea una mayor descentralización. Pero la verdad, los 3 municipios, YUN, que es grande, no es una ciudad importantísima para mi pueblo, es lindo pueblo, es grande. Lo conocemos, lo conocemos. San Javier y Nuevo Berlín, los 3 municipios saben qué tenían como responsabilidad de gobierno, barrido y cementerio. No tenían más nada. Ni siquiera tenían potestad sobre los funcionarios que están en esos municipios. Fue muy, muy, muy complicada la relación, muy complicada. Así que esperemos llegar para hacer una descentralización en serio. A usted, como usted mismo lo recordaba, le tocó ser intendente durante 10 años que coincidieron con gobiernos nacionales del Frente Amplio. El próximo gobierno departamental que asuman en Río Negro lo va a hacer con un gobierno del Partido Nacional. ¿Qué cree que puede ser distinto en ese aspecto en lo que refiere al relacionamiento gobierno departamental-gobierno nacional? Absolutamente todo. Porque yo tuve la oportunidad de participar en el programa de gobierno después de la elección de octubre, cuando la calle Pau nos llamó a todos a que hiciéramos los aportes. Yo fui en ese momento por la Alianza Nacional y por la patria. Yo pertenezco a por la patria. Y hice aportes muy concretos, porque yo conozco la realidad del interior. Entonces, este trabajo conjunto, gobierno nacional e intendencias, que el presidente de la calle Pau lo ha tomado como bandera. La descentralización, que la ley de descentralización más linda fue la que hizo Wilson Ferraíl Aldunate antes de morirse. Que no era esta ley, como tampoco era el fundamento de la Corporación Nacional para el Desarrollo cuando Wilson la creó. Pero un gobierno del Partido Nacional, descentralizador, que está decidido a implementar la actividad, gobierno nacional y gobierno departamental. Que ese complemento le va a permitir ahorrar al presidente, a Luis, muchísimos millones de pesos. Yo siempre le decía, las policlínicas, las escuelas rurales, las ambulancias, tienen que estar gestionadas por las intendencias. No se pueden gestionar de Montevideo. El costo que vas a tener, le decía al presidente Mujica, usted presidente, pégese a las intendencias. Usted va a hacer dos baños en una escuela rural. Va a llevar una empresa a Montevideo. No va a haber casa ni para alquilar para los trabajadores. No van a comprar un ladrillo en el pueblo. Y si se pega a las intendencias, se lo van a hacer por 5.000 dólares. Con un oficial, que va a ir de Fraiventos o de Jun, y tres o cuatro obreros de la conducción, del propio pueblo. Entonces, ese complemento, lo que está diciendo el presidente de la calle Pau del río Uruguay, ese concepto de hidrovía al río Uruguay. Tengamos el río Uruguay para hacer una competencia de remo. No estamos usando el río Uruguay. Tenemos el puerto de Fraiventos en un punto geográfico tremendo donde se produce el 60% de los granos y no podemos salir porque no tenemos calado. Entonces, esa dinámica y dinamizar lo que es el interior del país, trabajar no contra Montevideo. Pero la FLUG darle calado al puerto no es obra de la Administración Nacional de Puertos, no de la Intendencia, o corresponde a la Intendencia. Sí, Leo. Lo que pasa es que el Intendente tiene que ejercer el liderazgo. Yo soy un convencido cuando la gente va y dice qué tengo que hacer en el... porque tengo un problema con la policlínica. Entonces, hay un problema grave con la policlínica. Yo no le puedo decir. Si no, llamá al Ministro. No lo van a llamar, no lo van a atender. Llamá a hace tampoco. Es el Intendente que tiene que ejercer el liderazgo. El Intendente tiene que trabajar con el Ministro del Transporte, con la ANP. Ahora, si no se va a hacer, hay que decirle a la gente, hace 15 años que venimos con el tema del puerto. 15 años. Y los portuarios trabajan tres días y paran el resto. Entonces, ese tema es un tema muy importante. Entonces, tengo no derecho, pero sí la ilusión de poder gobernar con un gobierno encabezado por mi partido. Omar Laflux, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Hasta luego. Buenas jornadas. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.